Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuLC Estamos en la siguiente parte de Soma Y creo que he encontrado la solución Simplemente era meterse en la cabina esta Y ahora me pone que puedo pulsar el botón Por lo tanto, vamos a continuar con esto Me he metido y se ha cerrado la puerta automáticamente Yo soy así Esa es mi cerebro Esa es una mujer Esa es malo No te digas eso, ella era mi... Ella era muy buena conmigo De todas formas El cipo Cortex es buena noticia Eso significa que se transforme la mente a la Arc Con una escena de piloto Kat, soy una persona muerta Sí, hace sentido, pensadlo Todas esas mentes simplicitivas que nos encontramos Solo revivir una persona muerta no parece que funciona bien Un cuerpo de robótico parece que hace a gente un poco... Un cuerpo de robótico Tú eres el mejor de ambos mundos Un mente y un cuerpo de sombra O sea, yo soy así ahora mismo Un poco Entiendo el concepto Pero no sé las especificidades Quiero que pudiéramos descubrir cómo La Candida es formular y procesada No, no, no No, no, no Vale, pues estaba completamente errado en el capítulo anterior Porque aquí no había que tocar absolutamente nada Como veis ya tengo las memorias llenas Así que... ¿Cómo que activan la simulación? ¿Cómo que activan la simulación? Pues la acabo de activar ya No puede ser... No me creo que... Tengo que volver a hacerlo otra vez Siguiente Siguiente, no me dejas No, ya no me dejas, chicos, ya no me dejas A ver Vale No parece relevante Que quiero coger el Omnitool ya e irme de aquí A ver Entonces sí que tengo que hacer algo aquí Pero no sé Tiene que poner en algún sitio las indicaciones De... De... ¿Te has conectado esto? ¿Te has conectado esto? Hmm... Hmm... Vale... ¿Y aún tengo que conectar esos cables? ¿Y aún tengo que conectar esos cables? O sea, a ver... Hay unos cables aquí Pero este... ¿A dónde tengo que conectarlo? ¿Dónde hay narices? Tengo que conectarlo ¿Entre ellos? No... No... ¿Y aquí? ¿Por el otro lado? Hmm... ¿Esta máquina? No sé Es que no se me ocurre nada A ver... ¿Un botón? ¿Para aquí falta una máquina? Sí, falta una máquina Sí, falta una máquina ¿Esa máquina? ¿Dónde está? ¿Es esa máquina? Bueno... Bueno... Para que no pasen el comunicamiento anterior Voy a cortar aquí Y voy a estar dando vueltas Hasta que encuentre la función Porque sé que estos cables Tienen algo que ver Pero... No sé... Exactamente... Qué función juegan En fin... Voy a cortar aquí Y luego volvemos, chicos ¿Vale? Ahora nos vemos Chicos, ya estamos de vuelta Y creo que he encontrado la solución Toqueteando el ordenador Que al final resulta Que sí que era lo que yo pensaba Eh... Voy a hacerlo con vosotros Para que lo veáis Básicamente... Era tan sencillo Como lo que estaba haciendo Eh... Vamos a hacerlo desde el principio Es que... Madre mía... Que he cometido un rato Pfff... No lo podéis ni imaginar Bueno... Tenemos... El escaneado Que es un bosque ¿Vale? Empieza ahí... Supone que va a suceder En un bosque Aquí vemos Lo que vamos a requerir Es decir... Vamos a requerir Este de aquí Soma humano ¿Vale? Un humano Evidentemente... Esto nos va a llevar Al otro lado Y va a hacer que requeramos De varias cosas Requeramos Sí, bien dicho De varias cosas Vamos a las que se sombrean Seleccionarlas Esta 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 Vale... Y ahora al otro lado ¿Vale? Ya vemos que de aquí No necesitamos nada más Dicho esto ¿Veis? Hay varias... Hay más de las que... Mira... Para que os hagáis una idea Hay cuatro aquí O sea, dos Pero es que nos deja seleccionar Esta 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 Y esta Es decir... Como luz ¿Vale? Que pone aquí fuente de luz El primero Nos deja seleccionar luna Y sol Antes he seleccionado yo la luna Vamos a seleccionar el sol ¿Vale? De aquí a la del sol Nos hace este Y este ¿Vale? Y nos queda... Este Vamos a ver si el río Si no es el río Vamos a probar con el lago luego ¿Vale? Sería este Este... Vale... Pues este... Vemos que no es... Vamos a por el lago No... No... Tampoco... Vale... Vale... A ver... Vamos a empezar de nuevo otra vez Pero básicamente era... Esta la solución Porque he visto que me dejaban más opciones Es decir... El bosque ya está ¿Vale? Vale... No tenemos... Vale... La vegetación... Sí... Vale... De aquí vamos a seleccionar Esto y esto Vale... No nos deja nada más Como agua nos deja el río El lago Y ya está... Ahí como fuente de luz La amanecer y la luna ¿Vale? Vamos a seleccionar Vamos a probar ¿Vale? Primero con el mod río Vale... Este requiere Este... 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 Y este... Vale... Y para la fuente de luz Requiere... O el amanecer O esta... El que menos consuma ¿No? Este... Vale... ¿Veis? Había que completarlo Sin llegar a alcanzar la memoria total Pero... Seleccionando los correctos Es decir... Yo me había ido antes a luna Pero claro estaba... Perdón... Estaba en un río... No sé... Lo que era el tope... Y yo al principio supongo... Bueno... Tendría que llegar hasta... 1152... Pero no... Era así... Vale... Después de comerme la cabeza... Vale... Muestra... Ah no... Cargar... Vale... No me deja... Muestra... Cargar... Vamos a cargar... Vale... Iniciamos... Pero no... 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 Tendría que pausarlo... En un momento en concreto... Vale... ¿Dónde pone muestra? Vale, esto ya en teoría la he segura ¿Puedo ir a Omicron y comprar mi nuevo tráfico con ella? Me sigue recordando a la patata de Portal, que mítica Por fin, tengo la Omicron ¿Se ha actualizado? No lo puedo ver Ah, aquí lo podré ver, ¿no? A ver, no sé si se ha actualizado o qué Bueno, ábrete, sesamo Vale Y aquí creo que veo una descontaminar Ah, no, un análisis ¿Cucú? Voy a ir en silencio porque tengo más experiencias con esto No me gusta hacer sonido Vale Shhh, silencio Las cámaras me vigilan Vale, otra persona ahí No sé si viva o muerta Da muy mal rollito, eh Muchísimo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha sonado eso? Qué tensión, por Dios Es que lo sabía, lo sabía Vale Creo que este cristal lo podemos romper y pasar La cosa es... ¡No las chispas! Con esto nos servirá Con esto nos servirá Ya apareció de la nada Ya apareció de la nada Bueno, ¿y ahora qué? No me gusta esta situación Es un poco rara Por lo menos no tenemos valorizado el bicho ese A ver si se va para allá y me meto aquí A ver si quiero inspeccionar No me gusta No me gusta Ay mare Vamos por el otro lado Vale ¡Oh! ¡Brandon Wan! ¡Nuestro querido amigo! ¡Juego volar! A ver Vale A ver, vale Hemos entrado aquí ¿Qué narices he hecho? Estoy reviviendo lo que sintió este hombre No va a ser de ayuda Que esté por ahí todo el rato Vale, y estoy en ruido, pero no puedo abrirlo Viene con el ruido, ¿no? Vale, no sé qué estoy haciendo ¿Pero cómo has llegado tan rápido? No entiendo, no entiendo Va a tener que morir otra vez Que ya no tenga que cerrar las puertas A lo mejor no se da cuenta Vais, vais de aquí Necesito meter la mano para recuperar las cosas Hasta el fondo No, no me interesa, por Dios Vale, ha pasado de largo ¿Hasta qué punto puede ser bueno eso? Vale, creo que se ha ido Vámonos por aquí Que el sello para allá Vale, yo creo que allí puedo meter la mano Y curarme un poquete Mal idea Pero no se había ido para allá Yo no entiendo nada ¿Se teletransporta o algo este bicho? Vale, está cerrado Tendría que hacer algo Tendría que hacer algo Están agonizando No puede ser ¿Qué detrás de esto? No lo puedes ver Se pasa realmente mal Con este juego Y a estos que hacen ruido No les hace nada Venga, vete Dios, qué desesperación de bicho Cuando lo vea por ahí Puertas abiertas Madre mía Esa es la fina filipina Nada interesante, ¿no? Vale Pues nada, unas a la menos No entiendo eso Uuuu ¿Qué le han hecho aquí? No me lo creo No me creo que está ahí Nada, aquí me hagué seguro Vamos ¿Y este maquinota que pone nada? ¿Y este maquinota que pone nada? ¿Y este maquinota que pone nada? ¿Qué le han hecho aquí? Ah, tengo que bloquear una Y abrir esta Cubierta Madre mía Qué marido No sé cuál Posibilidad, por ejemplo Y ve ¿Y esto por qué? Me deja Sacarlo Ah, yo creo que a la puerta Vale No entiendo nada, chico Estoy más perdido Estoy más perdido en este juego Y ese bicho no se va a ir de ahí Lógicamente ¿Qué? A ver ¿Ves? 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 ¿Y esto me lo puedo llevar ya? ¿Y esto me lo puedo llevar ya? ¿Vale? Ningún chip introducido ¿No ha actualizado? ¿Vale? Creo que me he quedado aquí ¿Vale? Voy corriendo por aquí Vale Ve lo que hago yo mismo Soy muy inteligente Es que sigue ahí No voy a abrir No voy a abrir Chicos, lo vamos a dejar por aquí A ver si consigo que el bicho Este Me deje un paso Un rato A ver ¿Cómo es? Sabes que estoy libre No puedo entrar Es súper frustrante para mí Bueno Lo voy a dejar por aquí A ver si consigo Vale Ya estoy en teoría Donde pone Security Checkpoint Debo que ir a Omega Management ¿Vale? ¿Veis? Corresponde Corresponde con el plano ese Fuera Bueno Vamos a dejarlo por aquí chicos Espero que os esté gustando este juego Ahora es cuando más tenso se está poniendo Con el bicho este que no se va Hace que el amago de que se va y no se va Y nada Espero que os esté gustando Como he dicho antes Y nada Un saludo Y hasta el siguiente Capítulo chicos